En Argentina, más de 2 millones de personas sufren algún trastorno de tiroides. La glándula tiroides es una glándula endócrina que se encuentra en la base del cuello, acá bien abajo. Es una glándula pequeña y que produce hormona tiroidea T3 y T4. La T3 es la forma activa y se va a producir fundamentalmente por conversión en tejidos periféricos y ambas son las que van a llevar adelante todas las funciones de la glándula tiroides. La diferencia entre hiper e hipotiroidismo es la cantidad de hormona que hay circulante. En los estados de hipotiroidismo, la hormona tiroides es como si fuera la nafta de nuestro cuerpo. Entonces tengo poca nafta, el paciente puede estar cansado, tener constipación, tener bradicardia. En el hipertiroidismo tengo mucha nafta, mucha más energía. Entonces el paciente puede tener diarrea, puede tener taquicardia, puede estar nervioso. El hipo e hipertiroidismo es más frecuente en mujeres. Los síntomas del hipotiroidismo son variados dependiendo el grado de hipotiroidismo. Los hipotiroidismos más clínicos pueden tener cansancio, desgano, fatiga. En las mujeres puede haber trastornos del ciclo, puede haber trastornos a nivel del colesterol, aumento de los triglicéridos, disminución de la frecuencia cardíaca, hipertensión a predominio diastólica y sobre todo disminución del metabolismo basal. Y en el hipertiroidismo, a diferencia del hipo, lo que vamos a observar es un metabolismo basal más acelerado. Son pacientes que presentan pérdida de peso, tal vez ansiedad, palpitaciones, temblor. Podemos observar aumento de la frecuencia cardíaca, hipertensión. Pueden haber casos en los cuales aparezca y desaparezca la difunción tiroidia. Son cuadros transitorios o a veces lo que sucede es que, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada o busca embarazo, necesito que la función tiroidia sea más perfecta. Entonces, en esos casos quizás necesite hormona tiroidia y fuera de, por ejemplo, el embarazo, no la necesite. El selenio es un oligoelemento que participa en el metabolismo, en la formación de las hormonas tiroideas. Fundamentalmente tiene efectos antioxidantes, disminuye el estrés oxidativo y lo utilizamos en algunos casos de hipertiroidismo para disminuir el anticuerpo causante, que son los TRV. La cirugía de tiroides está indicada sobre todo en pacientes que tienen punciones de nódulos malignos y hoy en día hay algunos pacientes que tienen punciones malignas y no van a necesitar cirugía. Se puede hacer algo que se llama vigilancia activa, es decir, controlarlos. Y aquellos pacientes que tengan nódulos muy grandes o un bocio multinodular, es decir, muchos nódulos que produzcan síntomas compresivos, como dificultad al tragar o dificultad para respirar, van a ser los pacientes que luego indican cirugía. Es elemental en toda paciente que busca embarazo, ya sea hipotiroidia o hipertiroidia, que acude a la consulta endocrinológica para, en el caso del hipertiroidismo, lograr el eutiroidismo previo a la concepción. Y en los casos del hipotiroidismo, ajustar la dosis de levotiroxina, ya que en la mayoría de los casos durante el embarazo aumentan los requerimientos de hormona tiroidea. Así que nos interesa recalcar que siempre hagan la consulta previo a la búsqueda de fertilidad. ¿Qué hábitos y alimentos son buenos para la tiroides? En verdad no hay ningún alimento que esté contraindicado o ninguna dieta especial que mejore o empeore la disfunción tiroidea. Nada comprobado hasta el momento científicamente. Sí, un hábito que tenemos que tener si tomamos hormona tiroidea es esperar 30 minutos luego de tomar la hormona tiroidea para desayunar o para comer. En cuanto a los tratamientos, en el hipotiroidismo lo que indicamos es el reemplazo, que es la hormona tiroidea, es la misma hormona hecha medicación. Es muy noble y es el reemplazo, el tratamiento sustitutivo por excelencia del hipotiroidismo. En cambio, para el hipertiroidismo existen tres líneas de tratamiento que van a depender del tipo de paciente, el contexto, la edad, la búsqueda de fertilidad. Pero entre ellos tenemos el DAN-antisol, el yodo radioactivo y el tratamiento quirúrgico. La enfermedad tiroidea en verdad no se puede prevenir porque en general cuando hablamos de enfermedad tiroidea, de hipo-hipertiroidismo, hablamos de enfermedad autoinmune y con la autoinmunidad, con la predisposición a la autoinmunidad, se nace. Es algo que se hereda. Sí, lo que puedo hacer es evitar situaciones de estrés, que son los gatillantes de lo que es enfermedad autoinmune. Una vez comenzado el tratamiento, son muy importantes los controles médicos para las evaluaciones correspondientes. Si querés ver más de estos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales como arrobafissalud.